Cuando nosotros fuimos a colocar el rehue, es como que calmó, calmó el viento, y calmó ya la noche, y tiene una noche buena, estrelladito, no hacía frío, no hacía viento, serenito. Y la acompañó toda la noche, y pasamos una buena noche, y dejando Tato Panto, y con Paita, quedó el año viejo atrás, y llegó el año nuevo, recibimos. Y después, bueno, de ahí, a eso vinimos, a eso vine, con esa condición de pasar con todo mi peñe, recibir el año nuevo, el mantel, el sol, poder compartir todo lo que es la fuerza de la naturaleza. Y ayer a la mañana, estaba igual, estaba serenito a la mañana, no se escuchaba ningún ruido, solamente, cantaba la calandria cuando nosotros estábamos haciendo la ceremonia. ¿Eso tiene lectura? ¿Eso tiene lectura? ¿Qué mirada tiene eso? La calandria, un animalito, que ella se encontraba alegre en ese momento, como que ella también recibía su buen panto para ellos, para el bienestar de ellos. La vida es su naturaleza, porque ellos viven en el campo, son animales de campo, y como animal de campo, seguro que tendría algún bajón. Y eso como que también recibió que viene buen. Y después, ayer, cuando los chicos estaban bailando, el amupurún, ella también estaba ahí. Y bueno, nosotros, el buen otro panto, tiene significado, nosotros como mapuche, esto lo han hecho los taquichesco y fíquese, nuestro abuelo, nuestro misabuelo, esto viene por muchos siglos atrás, los papás de nuestros abuelos, que vendrían siendo nuestros tartarabuelos de nosotros. Y tal vez mucho más allá también, vienen nuestras raíces, agradeciendo la naturaleza. Nuestra unión que mapó, nuestro patachao, antú, catalquillén. Y también agradeciendo todo lo que lo da, porque nosotros, cuando hacemos la rogativa, estamos agradeciéndole por todo lo que le dio el daño, todo lo que nosotros hicimos del daño que va quedando atrás. Entonces, nosotros, el año pasado, pasamos un ciclo. Bueno, malo, tal vez caída, momento lindo, momento malo, momento difícil, lo que pasa en la vida de la persona. Entonces, eso queda atrás, se va con el año viejo. Entonces, nosotros ahora recibimos ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Para volver, para al día la situación que vamos a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!